Estimados, en este posteo les voy a comentar una película que se llama La Gran Exclusiva que se estrenó el pasado 5 de abril en Netflix y nos muestra cómo fue el proceso interno para conseguir una entrevista histórica con el príncipe Andrés de Inglaterra después del escándalo sexual que tuvo en la mira a Jeffrey Epstein. El príncipe y Jerry eran amigos y se supone que compartían su hobby de enfiestarse con chicas adolescentes, hecho por el cual Jeffrey Epstein fue declarado culpable. Este thriller periodístico está basado en las memorias de Sam McAllister, la periodista de la BBC que puso en marcha este operativo en medio de un hermetismo total y que derivó en esa entrevista que conmovió al mundo. Muy buenas actuaciones de Billy Pieper en el papel de McAllister, de Gillian Anderson como Emily Maitlis, la entrevistadora estrella, buen trabajo de Rufus Sewell como el príncipe Andrés y acompañados por un elenco muy solvente. Vamos a ver lo delicada que es la relación entre los medios y la realeza británica mostrando una entrevista que se suponía que iba a limpiar la imagen del príncipe Andrés y que reveló algunas cosas inesperadas. Mi calificación para La Gran Exclusiva es de 4.2 moscas. ¡Gracias! ¡Gracias!